Sean todos bienvenidos a la capacitación y entrenamiento pastoral del Ministerio Restaurando Vidas de Inglaterra con los pastores Dagoberto y María Martelli. Nuestro invitado es el pastor y profeta Juan Carlos Soto. El estudio bíblico de hoy es sobre el shofar. Bueno, vamos a orar, vamos a orar y bueno, vamos a pedir al pastor Oscar Hernández que no, él nos dirige en oración para empezar la reunión y ya después pasaremos al profeta Juan Carlos que nos tiene la clase. Vamos a orar, padre que estás en el cielo y en todos los lugares de este mundo te damos gracias. Una vez más nos das la vida, nos das la salud, nos permites. Algunos están descansando, otros trabajamos, pero señor gracias por esta coinonía, porque todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes somos gentes, hombres y mujeres que deseamos, señor, aprender más de ti. Deseamos estar unidos, conocer más de ti, que tu Espíritu Santo sea el que venga a llenarnos, a cambiarnos, a transformarnos, a enseñarnos cada día más de ti, señor. Que esto sea una coinonía, somos una familia en ti, mi señor, padre, que nos bendigas a cada uno, levanta, señor, al que está caído, señor, ayuda al que te necesita, padre, señor, bendice al que está pasando por alguna situación económica, señor, algún problema, que haya solución en Cristo. Y que esto que aprendemos hoy sea, señor, para bendición de cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das a todos nosotros y los que se han de conectar y bendecimos esta reunión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias por la oportunidad. Amén, amén. Bueno, bueno, hoy tenemos el gran privilegio, la gran bendición de tener entre nosotros el profeta Juan Carlos de Chile. Y es un honor, es un honor, es para nosotros una gran alegría nuevamente oír una enseñanza o dos, tres enseñanzas que nos va a tener en una semana o cuatro, que nos va a tener el miércoles que viene y el otro más a rígido. Y aprender, aprender de la palabra revelada, del Espíritu Santo que nos guía y es una bendición muy grande entre nosotros tener a Juan Carlos hoy con la palabra. Decía, me da un gusto estar en medio de ustedes y comparto mucho lo que decía la profeta Mari Trujillo hace un tiempo atrás cuando ella enseñó que estar delante de hombres y mujeres de Dios da un poco de temblor, de nervios, porque es así, nosotros somos carne y nos sentimos por ahí un poco nerviosos al poder compartir algo. Así que para mí es una honra estar en medio de ustedes, los saludo a todos ustedes y decía que aunque no nos vemos en persona, no estamos en persona, somos hijos del mismo padre. Así que estamos felices, contentos porque hay distintas naciones acá conectadas y todos vamos el día de hoy a aprender algo que quizás usted ya sabía, pero si lo sabía se va a repasar un poco en la mente todo esto. Así que quiero hablar el día de hoy, oraba al Señor para que me diga que podía compartir y quiero hablar un poco sobre el chofar de Dios, el chofar de Dios. Bien, la Biblia es una obra de arte sobrenatural, eso lo sabemos todos, es decir, no hay hombre que pueda hacer algo similar. Es una ingeniería donde hay escondidas tantas verdades, tantas verdades están escondidas en la palabra. Toda la escritura habla de Jesús y su ministerio terrenal y de su reino, las historias, los poemas, las batallas, las parábolas, los nombres, las razas, los sacrificios, etcétera. Todo habla de eso, señalan la vida y el regreso de Jesús, del Señor Jesucristo. Cuando hoy hablamos o vemos un chofar, por ejemplo, la mayoría de los cristianos realmente no comprendemos las lecciones espirituales que hay detrás del cuerno de carnero. Pero este está infinitamente ligado con nuestro servicio de adoración a Dios. Voy a mostrar acá el chofar, yo creo que todos lo conocen, yo tengo un chofar más chico, este es un chofar mediano, ahí está donde sale el sonido, esto es donde la boquilla, donde se sopla para poder hacerlo sonar. Y bueno, este es el chofar. Yo tengo un chofar, como dije, hay unos que son jumbos, son gigantes, este es un mediano y después hay uno de carnero, un chiquitito, que también sirve para hacerlo sonar. Bien, cantar alabanzas al Señor con la liga, o en otra versión, me gusta más la versión de la 1960, donde dice el Salmo 98.6, dice, Dice, aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del rey Jehová. Bocina, si usted va a buscar, quiere decir cuerno también, quiere decir chofar. Así que vamos a hablar un poco el día de hoy sobre el chofar. Otra de las traducciones de la raíz hebrea de chofar es rayo, poder. Al estudiar el proceso que lleva un cuerno o chofar para que pudiera ser usado en la convocación santa o para la convocación a la guerra, descubrimos las lecciones y enseñanzas espirituales que están implícitas, las cuales tienen una relación con nosotros y con el ministerio de Jesús. En la primera fase, vamos a ver distintas fases el día de hoy sobre el chofar. En la primera fase de un cuerno de carnero, este se le quitaba al animal cuando estaba muerto. Es decir, no había chofar sin la muerte de un carnero. En otras palabras, para que un chofar funcione, como tal debe de haber muerte. Este proceso del chofar lo vivió Jesús en la cruz del Calvario. Juan dijo, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12, 24. La muerte de Jesús anunció la victoria sobre el reino de las tinieblas. Es decir, una convocación de guerra contra el pecado, contra las tinieblas. También proclamó una convocación a la santidad para nosotros que pertenecemos al cuerpo del Señor. O sea, para que nosotros vivamos en santidad. En la segunda fase, usted me dice si voy muy rápido, le bajamos un poco en cambio. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. En la segunda fase del proceso para que un chofar fuera tomado, se escogía tres cosas que debían de estar en buenas condiciones. Voy a traerlo para acá. Las curvas, tenían que estar bien formadas las curvas. Me va viendo allí, tenían que estar formadas todas estas curvas como corresponde, como debía ser. El color del chofar y la condición de su apertura, o sea, de la boquilla, de esta parte de acá. Esto debía estar en buenas condiciones porque si usted soplaba acá y estaba mal, no iba a salir el sonido. Por eso debía estar en buenas condiciones todo esto. Amén. La curva determina el sonido. La condición del cuerno se examinaba para asegurarse de que no tuviera quebrado. El color determinaba la edad del carnero o las condiciones del mismo. Y esto nos habla de madurez y, por último, su apertura. Es decir, donde se colocaban los labios, en esta parte de acá, donde se colocaban los labios para que sonara bien, para que saliera el sonido. La embocadura de un cuerno determina la facilidad para tocarlo. Si la embocadura estaba dañada o era muy pequeña, se hacía muy difícil sacarle el sonido correcto al sofá. Al no haber un sonido correcto, no hay una respuesta adecuada. En la embocadura del cuerno va el soplo, escúcheme bien, va el soplo, el aliento, el contacto con los labios y la lengua. Esto nos habla también de la palabra, de un movimiento de vida, ya que es una acción donde se sopla. Nosotros encontramos en las escrituras tres soplos, la vida, tres soplos, dije la vida. El soplo de parte del padre sobre Adán, el soplo del hijo sobre su discípulo y el soplo del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto. Ahí tenemos tres soplos. Nosotros podemos ser los chofares que Dios toma y pone en sus labios para que seamos emisores de su palabra, la cual produce vida y vida en abundancia. Aleluya. El sonido del cuerno nos habla de nuestro testimonio. Pablo dice que somos carta abierta al mundo. Si el cuerno estaba quebrado o rajado, al soplar el viento se iba por cualquier parte. En el Antiguo Testamento, una persona con un defecto físico no podía servir en el santuario. La aplicación espiritual que podemos darle a esto es la necesidad de servir a Dios con integridad, con excelencia y con santidad. Oh, señor. La apertura se revisaba con el propósito de que no tuviera daño. Ahora la pregunta es qué clase de sonido estamos dando tú y yo? Qué es lo que sale de nuestra boca? Sale agua dulce o amarga? Qué es lo que sale? Alabanza o queja avanza? Qué es lo que sale de nuestra boca? Sale adoración, exaltación o pura amargura? Qué es lo que sale en realidad de nuestra boca? En la tercera fase para la construcción de un cuerno se le quitaba con cuidado el hueso que tenía internamente. Se le daba un toque con un martillo para que el hueso de adentro se desprendiera. Y quiero buscar acá en Jeremías, Jeremías capítulo veintitrés, versículo veintinueve, dice así. Dice Jeremías veintitrés veintinueve. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nos dice que la palabra de Dios es como martillo que pulveriza o quebranta la roca. Ya que se había, ya cuando esto se había desprendido, este hueso de dentro, se había desprendido totalmente. Cuidadosamente se extraía para que no se dañase el cuerno. Esto nos habla, habla del trato. La mejor ofrenda de alabanza y adoración que podemos dar es cuando estamos siendo tratados por Dios. Cuando pasamos por momentos de tribulación, un sacrificio que no cuesta no es sacrificio. Todos sabemos eso. La cuarta fase era el trabajo exterior del cuerno para quitarle sus imperfecciones. Y ese es el precisamente el trabajo que el Espíritu Santo hace para llevarnos a la integridad, al ser cristianos rectos y santos. Quitar de nosotros toda imperfección. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, lo que hace dentro de nosotros. Quitarnos las imperfecciones. Dice la Biblia, cantar con júbilo al Señor, o justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Salmo 33, 1. Ya que está limpio por dentro, cuando ya todo este proceso sigue avanzando, y el sofá está como este, limpio por dentro, entonces, obviamente por dentro y por fuera, viene la quinta fase. La apertura de la boquilla se le cortaba la punta, en esta parte de acá, y con un taladro se abría, se mete un taladro aquí en esta punta, donde se echa el viento, se abría. Esto nos habla de un trabajo interior. Al sofá le quitaban la parte más sobresaliente y luego penetraban a lo más profundo de él. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos quita todo aquello que nosotros creemos que es lo más hermoso que tenemos. Y empieza a trabajar con nosotros interiormente, internamente. O sea, el Señor hace un trabajo que aquellas cosas que nosotros muchas veces no vemos tan bien, el Señor las comienza a sacar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La sexta fase era la pulida del sofá, esto de acá, para que quede brillante. La pulida del sofá y darle brillo para quitarle toda imperfección y mal olor que podía tener. Ahora bien, cuando levantamos las manos y damos un cántico al Señor, después de haber estado murmurando por algún lugar contra nuestro prójimo, como seguramente nuestro proceso para hablar mal de alguna persona, lo que sale de nuestra vida no es un olor grato, agradable delante de Dios, sino que es un olor hediondo delante de Él. Porque nuestra adoración nos llega con calidad, como un perfume agradable delante de Él. Amén. Para hacer un sofá, debemos tener buen olor para que esto nos salga mal olor de dentro. Dios. Perdón, todavía hay, si todavía hay mal olor en nosotros, este proceso nos enseña cómo quiere Dios que trabajemos. Dios, con nuestra vida, quiere trabajar en nosotros lo que Él desea hacer en nosotros para convertirnos en un sofá que dé un sonido como el que se escuchó en el monte Sinaí, que fue tocado por Dios. Vamos a seguir avanzando. Ahora, su uso histórico de esto. ¿Por qué le damos tanta importancia al cuerno de carnero? Porque el primero que lo usó fue Dios. Para anunciar la declaración de su palabra. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló, y todo el pueblo que estaba en el campamento escuchó. Éxodo 19, 16. Otro acontecimiento que resalta el uso del cuerno es el cual tiene una aplicación profética para la iglesia. Era el anuncio del día de la expiación y se proclamaba el año de jubileo. Levítico 25, 9 al 10. Este acontecimiento realmente estaba profetizado el día del sacrificio de Jesús. Estaba profetizando, perdón, el día del sacrificio de Jesús en el Club del Calvario, donde se cumplió el verdadero jubileo. El jubileo era la declaración del año de liberación. La fiesta de las trompetas era otra celebración histórica con una aplicación profética para la iglesia. Esta fiesta procedía a la recolección de la cosecha y al mismo tiempo se anunciaba el inicio del año agrícola. En la fiesta de la trompeta había tres toques diferentes de chofar. El número uno era el primer toque, era el tequía. Este sonido anunciaba la majestad del Señor y el Rey de Israel. Un reconocimiento del reinado de Dios en nuestra vida. Número dos, el segundo toque del chofar era el terúa. Era una combinación de nueve sonidos cortos que hacía un llamado a despertar del sueño profundo. Era una voz que enviaba o invitaba a analizarse retrospectivamente y ver cómo estaba nuestra relación con Dios. En otras palabras, la alabanza mantiene a un cristiano en un despertar. Y si está dormido, a través de la adoración también se despierta. Número tres, el tercer toque de trompeta era el sebarín. Este toque expresaba el gozo interior en medio de la aflicción del mundo, confiando en que finalmente el reino de los cielos será implantado en toda la tierra. Y esta es la esencia de la adoración y de la alabanza, el gozo que nos mantiene. Aquí hay cosas muy interesantes. El primer toque de trompeta lo dio el padre en el Sinaí, el tequía. Anuncia su majestad y dejó impresa su palabra en la tierra. El terruaj era el segundo toque del cuerno y su anuncio profético se cumplió cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. El terruaj se caracterizaba por sus nueve toques. Así se tenía que hacer el nueve en la Biblia, el número de los dones, también de juicio. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, 4, profetizó los nueve juicios que llevaría Jesús por amor a nosotros. El terruaj es la voz anunciada o que anuncia la salvación. El tercer sonido del cuerno era sebarín. Eran tres sonidos que expresaban el gozo interior en medio de las aflicciones del mundo. Confiados que finalmente el reino de los cielos sería implantado en toda la tierra. Sebarín es una voz profética que anuncia el arrebatamiento en medio de las aflicciones del mundo. Y se escuchan tres toques, el Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, los muertos en Cristo. Y nosotros seremos trasladados. Primera de Corintios 15, 52. Los dos cuernos de carnero. Ya vamos terminando un poco, así que le voy a pedir un poquito de paciencia. A esta altura surge una pregunta de todo lo que estamos viendo. ¿Dónde empieza la importancia del uso del sofá para el pueblo de Dios? Entonces Abraham, dice la Biblia, alzó los ojos y miró. Y aquí vio un cuerno, un carnero, perdón, detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 13. El cordero en el monte Moriá, donde Abraham debía de hacer un sacrificio, fue proveído por Dios, provisto por Dios. Ahora bien, observemos que cuando lo encontraron estaba trabado de los cuernos, por los cuernos. Es aquí donde el pueblo de Dios empieza a entender la importancia del sofá. Nosotros debemos entender que eran dos cuernos lo que tenía, como todo carnero. Y el otro, los cuales, perdón, representan la primera venida del Señor Jesús y el otro el arrebatamiento. Este carnero quedó atrapado para tomar el lugar de Isaac en el sacrificio. Los cuernos no se le quitaron hasta que lo mataron. Para que sonara el primer cuerno debía morir el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Y de esa manera ofrecer salvación. Pero hoy estamos a la espera del toque del segundo cuerno, el cual también dará el Señor ahí en la nube, en el arrebatamiento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. Y dice, y los muertos en Cristo, perdón, se levantarán primero. Primera de San Luisense 4, 16. El cuerno significa poder. Y si hay algo que la iglesia tiene que tener es poder. Debemos tener poder como iglesia. Poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén por ahí para que no se me quede a dormir? El primer cuerno es el poder de la cruz. Y el segundo es el poder de la esperanza de la venida del Señor Jesús. El sofá tenía un proceso. De seis fases para poder usarse como un instrumento de fiesta, de guerra y de llamamiento. Y este proceso está relacionado con la manera en que Dios está trabajando con nuestras vidas. Los tres toques de que se deben o se daban en la fiesta de las trompetas son proféticos. Uno anunciaba la manifestación de Dios en el Sinaí y el otro la primera venida de Jesús. Y el tercero es la voz profética del arrebatamiento. Si hay algo que nosotros debemos entender es que debemos transformarnos en chofares aquí en la tierra. Chofares para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos ser chofares que den sonido agradable, sonido correcto. Debemos ser chofares que Dios use simplemente para que otros sean bendecidos. Nosotros debemos transformarnos en esos chofares que soplemos vida a aquellos que viven en la oscuridad. Hoy día hay tanta gente en el mundo. Hay gente que está en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el lesbianismo, en la delincuencia. Gente que duerme bajo cartones, debajo de los puentes. Gente que están sin Dios y sin esperanza. Pero tú y yo somos la iglesia. Somos la iglesia que Dios quiere usar como un chofar para poder soplar vida. Vuelvo a repetir, para que este chofar pueda salir sonido de acá, tengo que soplar en este extremo, para que salga ruido agradable y como corresponde, va a salir de aquí el sonido. Pero de aquí tengo que soplar. Eso significa que tú y yo somos llamados para soplar vida, para soplar vida, para anunciar sus virtudes, para hablar el evangelio, para hablar las buenas nuevas de salvación, para entregar lo que Dios quiere entregar a través de nuestra vida a aquella gente que vive sin Dios y sin esperanza. Si vemos las estadísticas hoy en día, vamos a ver que miles y miles van directamente al infierno a cada momento. Y tú y yo somos la iglesia. Más que una enseñanza, quería entregarte el día de hoy esto complementado para hacernos reaccionar, para darnos un sacudón y poder autoexaminarnos y decirnos realmente qué sonido estoy dando. ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Cuál es la palabra que sale de mi boca? ¿O me presionan un poco y salen palabras que no corresponden? ¿O me tocan un poco fuerte o me miran mal y salen palabras que no corresponden de mi boca? Eso es lo que quiero que hagamos hoy día. Si bien es cierto, somos todos ministros, pero no tenemos alas. Por eso el llamado es para que nosotros como iglesia, en este caso como ministro, podamos dar sonidos agradables para que la gente que no conoce a Cristo sea alcanzada, sea alcanzada y traída al reino de los cielos, pueda ser rescatada del mismo infierno prácticamente, o arrebatada de allí. ¿Para qué? Para que puedan ser cristianos como tú y yo, lleno del Espíritu Santo. El Señor quiere usar nuestra vida. Ahora depende de nosotros qué sonido vamos a dar. Un abrazo, bendiciones y adelante por más. Aleluya, aleluya. Amén. Queremos dar un buen sonido, ¿verdad que sí? Y eso del sofá. Yo tengo un amigo que es presidente de los judíos, los sefardíes en España. Y un día me llevó a Toledo y quería que yo tocara el sofá. Y cogí el sofá y lo apretaba y lo apretaba y no había manera de que me sonaba el sonido. Y él tomó el sofá y empezó a... Ahí mismo en el río donde mataron todos los judíos y todo, empezó a sonar aquello que sonaba tan bonito. Parecía que los ángeles tocando en el cielo, ¿no? Pero está muy buena la palabra. La verdad que está una palabra tremenda. Y es algo que no habían dado aquí. No se había hablado. Solamente cuando Steven habló de que la revelación del sofá queda en su iglesia, el pastor inglés, ¿te recuerdas? ¿Te acuerdas, Marcelo? Sí, de eso. Pero así el estudio profundo del sofá. No, no, no. Así que estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo quiero ser un sofá que anuncia el evangelio en todas las naciones. Y él dijo que tenemos que examinarnos. ¿Qué sonido estamos dando? ¿Qué sonido? ¿Estamos dando un sonido feo, chillón? ¿O estamos dando un sonido carablos? ¿A mí? Así que quédate con eso. Yo me quedo con... Fue muy buena la clase. Están siendo grabadas. Mi esposa me decía, lo están grabando. Sí, está siendo grabado. Tenemos que ser examinando. Tenemos que examinar. ¿Qué sonido estamos dando? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? Hablaba con un pastor de Cuba hoy y me decían que su iglesia se fue abajo. Que ahora se está volviendo, después de la pandemia. Ahora se está volviendo a levantar. Y que mucha gente se quedaron en un limbo. Se fueron. Están en el mundo. Perdieron la fe. Y que ahora la generación que se está levantando es una generación muy nueva, ¿no? Pero que como que la gente está en estancada. Pero esta reflexión del sofá, del sonido. ¿Qué sonido estamos dando? ¿Qué sonido estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos trayendo? ¿Cómo estamos trayendo a la gente? ¿Qué le estamos dando a la gente? ¿Qué comida le estamos dando? ¿Qué nos está entreteniendo? ¿Qué nos está desviando de la visión, del propósito? ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muy buena palabra. Muy buena palabra. Gracias, profeta. Gracias. La semana que viene continúa. Continuarás con otra palabra. Bueno, que el Señor le bendiga. Y vamos a hacer una reunión. Vamos a hacer una reunión para ese evento. Vamos a poner la fecha. Con el doctor Oscar también de Dallas. Que va a estar un gran evento. Un gran evento profético. Ustedes van a ser los predicadores. Nosotros vamos a ser los predicadores de ese evento. Y van a ser tres días de evento poderoso, profético. Así que vamos a ponernos en ayuno oración por ese evento. Vamos a convocar ayuno. Vamos a convocar oración en intercesión. Los intercesores. Para que el enemigo no interrumpa lo que Dios quiera hacer en el año. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Estamos despedidos. Y bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Pastor Calixto, tenemos saludos. Chao. Bendiciones, Padre Jesús. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.